La garantía infantil europea es una recomendación que surge de la Unión Europea, a través del Consejo de la Unión Europea, en la que el objetivo principal es, para la población específicamente infantil y de adolescentes, reducir la pobreza y la exclusión social a través de una serie de objetivos más intermedios o más específicos. Entonces, un grupo de investigadores de distintas universidades o centros de investigación, entre los que estábamos un equipo del IPP, del CSIC, estuvimos a cargo de concretar o de llevar a cabo, de desarrollar un plan de acción específico para el caso español. Y el caso español es especialmente relevante para este tema, porque a pesar de nuestro nivel de desarrollo económico y social en muchos aspectos, en temas de pobreza y exclusión social tenemos una posición relativamente mala, en comparación con el resto de países de la Unión Europea. Entonces, España se puso como un caso en el que era especialmente relevante desarrollar un buen plan de acción. Entonces, en concreto, lo que hemos hecho nosotros como investigadores ha sido, en primer lugar, identificar quiénes son los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en España en estos momentos. En segundo lugar, lo que hacíamos era identificar dónde están las barreras de acceso, por qué no pueden entrar o a qué tipo de servicios o prestaciones no están accediendo. En tercer lugar, lo que hacíamos era desarrollar una lista de objetivos, estos sí, más específicos, y por poneros un ejemplo, pues por ejemplo, uno importante porque además corta con otros más específicos en otros ámbitos, como la educación, la salud, etcétera, se refiere a la proporción de niños o adolescentes que están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en España. Lo que hacemos nosotros es proponer que esta proporción se reduzca a la mitad para nuestro target temporal, que en este caso es 2030, y por dar el ejemplo numérico concreto, pasar del 31% aproximadamente, en el que estamos en este momento, a un 17% en el año 2030. Como este objetivo, hemos elaborado otros más con esta misma idea de ofrecer pistas o una hoja de ruta de qué acciones concretas se tendrían que llevar a cabo. También hemos desarrollado una guía de buenas prácticas, hemos identificado tanto en los niveles de administración local, autonómico y estatal, hemos identificado intervenciones o acciones concretas que creemos que han dado lugar a buenos resultados y que pueden ser escalables y aplicables a la garantía infantil europea. Y por último, hemos creado una lista de indicadores concretos, 19 indicadores, que también cumplen el propósito de, de manera cuantitativa, poder hacer un seguimiento y poder ir viendo la evolución y monitorizar y finalmente evaluar el éxito o los resultados, por lo menos, de este plan de acción.